Creí en mudecer cuando ilusión tocó mi corazón de adolescente Me enamoré perdidamente, era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad Me dijo que los sueños también se hacen realidad Perdida en la ciudad, vi a indiferencia andando distraída Cada día sin saber que yo existía Su mirada ausente entre la gente no me seducía Demasiado fría, algo me decía, desconfía Y mientras melancolía, me quería con locura Cada noche aparecía en mi cama, me dio desnuda y me abrazaba Hurcaba entre mis cicatrices, yo sollozaba Su piel no me otorgaba días felices y la abandoné Olvidé su hechizo en su regazo porque pronto conocía pasión Fue como un flechazo, unidos cada madrugada, mi amada Siempre haciéndome el amor entre hojas de papel mojadas Serás más amor para tu herida La vida tiritando en una estrella Lucía en las que tiemblan en tu bello Los rezos de un naufragio Andamio que restaura los recuerdos El cielo en el que sueñan los cautivos Conocí a Constancia al poco tiempo Me atrajo su fragancia y desde aquel momento La fui conociendo, su autoestima y disciplina Me dijeron, no abandones Tendrás un sitio en la cima con los mejores Pero sufrí mal de amores cuando envidia Me miró al pasar, otra vampiresa Que besa y que te hace sangrar Al hablar mentía, quería matar mi fe Puso veneno en la lengua de aquellos que me crucé Fue por eso que lloré junto a nostalgia Cada tarde sintiéndome un cobarde Si venía a acariciarme hasta que un día Soledad llamó a mi puerta y me paralizó Me abrazó rompiendo mi armazón Y yo vi pasar los meses, no quería ver a nadie Hasta que encontré a Esperanza esperándome en la calle Ella me habló de un futuro y de luchar por él Me dijo, libertad te espera Ella siempre te será fiel Ellas, más amor para tu herida La vida tiritando en una estrella Tuciérnagas que tiemblan en tu pecho Los rezos de un naufragio Andamio que restaura los recuerdos El cielo en el que sueñan los cautivos Como viejas amantes Regresan del olvido Has dormido ya en sus brazos Pero todo es nuevo El hecho de vivir deja cebolas Ellas y como un licor suave Te envuelve Siempre es tarde Cuando ya se han ido Vencido y renacido en un desastre Buscaste su luz entre el escombro Todo irá bien y aunque duela Toma su mano y vuela con él Ellas dejaron su huella en mí El amor y el abandono Sensaciones que viví Despertando a cien cantos Abriendo pasiones y heridas Ellas, amantes de un instante o de una vida Ellas, estrellas y espinas Bellas damas que te aman o te asesinan Las encontré entre las esquinas Brillaban como diamantes Ellas, amantes de una vida o de un instante